Bienvenidos este lunes a nuestra clase. Bueno, en realidad esta vez es una clase, es un cafecito, es una charla muy amena con todas las cosas que han surgido. Y una de ellas era, la idea es que yo tome los protocolos de por vida. Aquí la respuesta es muy amplia. ¿Por qué? Depende de muchos factores y se los puse como el resumen que habla de todo. En realidad no, no es necesario tomar un protocolo de aceites esenciales de por vida y menos si tú eliges introducir hábitos saludables a tu vida que puedan contrarrestar lo que provocó esa enfermedad o ese padecimiento o esa disfunción metabólica. Y si tú haces, si tú incorporas otros hábitos saludables a tu día a día, va a ser muy probable que esa enfermedad vaya perdiendo fuerza hasta que desaparezca. ¿Cuáles pueden ser los hábitos en general y de los que siempre les hemos platicado? Es buen descanso, buena alimentación, reducir carga tóxica, manejo y control de estrés y de emociones. Y prácticamente con eso estarían del otro lado. Cuando ya realmente es un padecimiento muy crónico, pues recuerden que va a llevar un tiempo corregirlo. Si no eligen nuevos hábitos de alimentación o de salud, pues es probable que el tiempo de recuperación pueda ser un poco más largo o que, pues sí, requieran tratamientos muy, muy largos, ¿no? Con los aceites esenciales. Ahora, llevar un tratamiento con aceites esenciales versus un tratamiento con medicamentos, pues tiene muchísimas ventajas, ¿no? La primera es que no van a tener un efecto nocivo, como muchos medicamentos lo pueden tener. No van a lesionar otros órganos, otros sistemas. Esa es una gran ventaja. La otra es que en muchos de los casos ya en un tratamiento largo realmente es más económico utilizar aceites esenciales que utilizar medicamentos. Y no solo van a notar beneficios sobre el padecimiento que tienen, sino van a empezar a notar otros beneficios en sus cuerpos o en sus pensamientos, porque acuérdense que los aceites esenciales trabajan en diferentes esferas de lo que somos, ¿no? O sea, no solo van a trabajar a nivel físico, sino también a nivel emocional o mental y energético, ¿no? Entonces eso es muy importante que lo sepan de un tratamiento versus aceites esenciales o uno tradicional con medicamentos, ¿no? Ah, esto es muy importante. Cuando son tratamientos muy, muy largos, y voy a hacer como dependiendo, aquí sí hay que saber como qué parecimientos son los que están cursando para saber la temporalidad que se puede ir descansando del tratamiento y volver a retomarlo, ¿ok? Por ejemplo, si el problema fue de bichos en la panza, ¿no? De parásitos, a lo mejor con un detox va a ser suficiente, que es te limpias, haces una limpieza general de todo el intestino, vas a repoblar tu microbiota intestinal y después puedes comprar, bueno, consumir enzimas para que se regule, ¿no? Sistema digestivo y tal vez no necesites mantenimiento hasta dentro de un año, ¿ok? Es muy importante considerar los mantenimientos en cualquier tratamiento porque eso va a ayudar, bueno, la mayoría de los tratamientos porque eso va a ayudar a que tu salud se mantenga estable o puedas ir mejorando cada vez más, ¿ok? Si, por ejemplo, tu tema es que este tratamiento largo es que te requeriste, por ejemplo, los suplementos alimenticios LLV y te sientes fabuloso y tienes energía y tu piel cambió y tu cabello cambió y todo cambió, pues es probable que sí necesites los LLV de por vida, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que hoy en día el tipo de cultivo que tenemos es monocultivo y eso hace que la tierra pierda minerales y pierda ciertas propiedades que le dan esa cantidad de nutrientes suficiente para nosotros. Entonces, como ya no está disponible en las plantas que comemos y ya no está disponible tampoco en los animales porque el alimento que les dan a los animales solo es alimento de engorda y específicamente lo que necesitan para desarrollarse, pues también la carne puede tener menos calidad de la que tenía antes, ¿ok? Más todos los antibióticos que lleva la carne, todas las hormonas que lleva la carne, pues pueden generar desequilibrios en el cuerpo. Por eso es que suplementar nuestra alimentación con multivitamínicos equilibrados, esto es súper importante, un multivitamínico equilibrado, pues va a mejorar la calidad de tu vida y te va a prevenir de muchas enfermedades, ¿no? Mencionaba esto de los suplementos alimenticios porque hay tratamientos que llevan aceites esenciales y llevan multivitamínicos, entonces por eso hay que diferenciar. Cuando el tratamiento es de puros aceites esenciales, a lo mejor dentro de seis meses lo que te conviene es probar otro aceite esencial que tenga propiedades similares y ver cómo reacciona tu cuerpo y después regresar al original. Y puedes ir intercalando los aceites esenciales y así no genera resistencia en el cuerpo y puedes mantener siempre dosis bajas de los aceites esenciales. Y bueno, la idea es que cada vez vayas bajando también la cantidad de aceites esenciales que tomas para tu tratamiento hasta que se pueda restablecer. Yo tomaba muchísimo medicamento porque tenía el tema del asma, el tema del estómago, el tema de la artrosis. Para el estómago era la acidez, el reflujo y la gastritis, o sea colitis, reflujo y gastritis. Tenía también lo del asma que comenté y con todo eso pues salía, yo estaba bien contenta porque salía del INSS con un montón de medicamentos y eran gratis, pero pues me estaba afectando, seguía afectando el estómago y muchas cosas más. Entonces empecé gradualmente en apoyo de los médicos, los especialistas que me estaban viendo entonces y en apoyo de Daniel para ir poco a poco retirando. Esto fue también con mi médico familiar en el INSS, que ella fue viendo como, ah sí también para la presión, porque tenía tema de la presión, tenía tema del... Hubo un tiempo que tuve, una ocasión tuve angina de pecho y también eso hizo que estuviera tomando constantemente medicamento para apoyar ese tema. Y ya poco a poco fui retirando en revisiones, en análisis, en todo. Fueron viendo cómo fue los aceites, fueron soportando y fueron nivelando todos mis sistemas de tal manera que fui retirando, 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 retirando medicamentos. A la fecha no tomo medicamentos, ya ningún medicamento uso más que el soporte de los aceites. Tampoco uso un montón de aceites, como tuve que hacerlo al principio, por ejemplo, para lo de mi gastritis, que usaba en la mañana, tarde, noche, o para lo del asma, que usaba mi cierre mañana, tarde y noche, más otros aceites que tenía que hacer rolones. Ahora, por ejemplo, para el estómago, solamente que me paso de alimentación, que voy al... Bueno, no ha habido reuniones, pero de pronto que comemos alguna comida que está en exceso de grasa o en exceso de picante, no me hace el daño que me hacía antes, pero siento una ligera incomodidad en el estómago, entonces prevengo y me tomo mi diet. Ya no lo tengo que estar tomando diario ni tres veces al día, o todo el día, como lo hacía, sino solamente en esas ocasiones. Y, por ejemplo, para el asma, tenía protocolos también, tenía varios rolones con los que empecé y que fue retirando también medicamentos. Ahora solamente con el ICR, por la mañana y por la noche, es suficiente para mantener mi asma y todo totalmente controlado. De repente se me ha pasado así que en la mañana, pero finalmente está muy controlado. Entonces, para todo lo que yo tenía, lo de la presión, uso el limón ya nada más, ya no uso el protocolo de hipertensión. El puro limón en la mañana, una gota. Y, pues, es todo lo que uso, mi incienso claro, mi LLV. Y, como decía Daniel, pues, haciendo todos mis hábitos de alimentación, tratando de buscar lo más sano posible. Sabemos que no todo tiene esa posibilidad, pero, pues, hago el detox cada dos veces al año. Mantengo, trato de mantener mi peso, la alimentación, el ejercicio, ahora ha estado un poquito difícil por lo que ando ahorita cuidando al peque, pero, pues, trato también de pronto hacerme un poquito de ejercicio. Y con eso me he mantenido bastante bien, afortunadamente. Y sí, y comentas justo lo que platicaba. Si mejoras ciertos hábitos, no va a ser necesario tener que tomar ni siquiera los aceites esenciales, ¿no? Y también, pues, sí, estaría padre que les presumieras y que me platicaste de tus laboratorios que te acabas de hacer porque te quieres cambiar la aseguradora. Y, pues, prácticamente salió como quinceañera en todos los laboratorios. O sea, le hicieron el electrocardiograma por la gina de pecho que tenía, la glucosa, la, ¿cómo se llama? La presión. Exacto, la presión arterial. ¿Qué más revisaron? Bueno, todo lo que es triglicéridos, colesterol. Todo estaba dentro de nivel cuando antes estaba todo fuera de nivel. Entonces, pues, estuvo perfecto. La verdad es que me sorprendió mucho que todos los valores estuvieran dentro de lo normal. y, pues, yo reconozco que ha sido muy aplicada con sus tratamientos y, pues, se ha ganado esa salud y ese bienestar que tiene, ¿no? Sí, la verdad, sí. Y también este, el de la báscula que, pues, me da gusto porque cuando yo inicié todo esto de los aceites, Daniel nos pesó en esa báscula que te mide un montón de cosas y que en base a todo el resultado de lo que te mide te dice aproximadamente la edad que tienes. Y para entonces, cuando iniciamos, me daba creo que 72 años y ahora ya me da 53, creo fue la última vez, o 48 por ahí. Entonces, quiere decir que, pues, todo está dentro de lo normal y, bueno, pues me voy a dar el lujo de bajar el seguro a algo mucho más barato porque, afortunadamente, por como estoy de salud, pues, no requiero gran cosa. Nada más sería para un caso de emergencia, cualquier cosa que, un accidente, que esperemos que no, ¿verdad? Pero, pues, siempre hay que tener todos los beneficios de todas partes y, pues, estoy bien contenta por esos resultados. Está buenísimo. Felicidades. Gracias. La otra pregunta es, ¿cuál es la fórmula que sirve para desodorante y que elimina bacterias? Principalmente los aceites esenciales que lleva es melaleuca, tomillo, romero, que son los que tienen propiedades bactericidas y que, además, ayudan a controlar el olor, ¿ok? Digamos que ese olor que puede producir la axila es por las bacterias que están ahí. Entonces, con estos aceites se controla perfecto. Si aún así estuviera muy intenso todavía, te recomendaría el orégano, ¿no? Pero como última instancia y una sola gotita para toda la mezcla o máximo dos, porque el orégano es súper, súper fuerte y la axila puede ser muy sensible. Entonces, tengamos cuidado con el orégano. Pero el orégano sí es el mata todo, ¿eh? Respecto a estos microorganismos que no corresponden a nuestro cuerpo. Otro consejo que te podría dar es tal vez desintoxicar el intestino. Eso puede ser una muy buena opción para que todo el humor del cuerpo cambie y se transforme. La... ¿qué más? Pues ya, serían como los consejos para el desodorante. Y la receta que teníamos era un tarrito, poner un cuarto de taza de carbonato, un cuarto de taza de maicena, cinco cucharaditas de aceite fraccionado de coco y quince gotas de aceite esencial. Y esas quince gotas las puedes dividir entre los aceites que mencioné ahorita para el control de las bacterias, eliminar las bacterias. O lo que puedes hacer es agregar, por ejemplo, limón. Si quieres que tus axilas se están muy oscuras, puedes aclararlas un poco. Solo teniendo en cuenta que el limón es fotosensible. Entonces, si vas a usar una camiseta de manga de tirantes y crees que el sol te puede dar en la axila, no le pongas limón. O puedes tener un desodorante de día y un desodorante de noche. Puedes ponerle pachuli, puedes poner y la y la, o le puedes poner lavanda para que te relaje. O sea, puedes complementar la fórmula, pero conservando más o menos las quince gotas, dieciséis gotas para mantener el efecto que buscan, ¿no? Que es eliminar las bacterias. ¿Lue, Luón? También podrían hacer que yo ahorita, afortunadamente con todo esto que he hecho de desintoxicar y demás, yo ya no tengo olor, mal olor. Ya no transpiro con olor. Y antes era muy fuerte. Tanto que también tenía que usar un desmanchador o para mi ropa, para que se lavara y no quedara el olor. Entonces, si tienes ese problema, te recomiendo que hagas un, aparte del desodorante, hazte un spray con vinagre, un cuarto de la, una botella, pon un cuarto de vinagre, el resto de agua, y pon los aceites que está recomendando Daniel. Y a tu ropa, antes de lavarla, aplícale ese spray y ya la metes a lavar. Porque a veces yo lo que detectaba era que, aunque lavaba mi ropa, quedaba penetrado el olor. Entonces, empezaba a sudar y pues ya estaba fuerte. Y así ya ayudas a que en tu ropa quites ese olor o ese microbio, lo que tenga. Y en tu cuerpo también, con lo que comenta. Y bueno, si haces todo el proceso de mejorar tu, tu alimentación y demás, pues ya no vas a tener ese problema, verás. Después de la fórmula para shampoo, que elimine grasa de cuero cabelludo. Ok. Los aceites esenciales que te van a ayudar a, a controlar la ceborrea, en general, va a ser cedro y melaleuca son como los principales. Ok. Dependiendo del tipo de shampoo que utilices, va a ser la cantidad de gotas que necesitas. En el caso del shampoo, yo me di cuenta que era mejor tener un shampoo neutro o un shampoo natural que utilizar uno de los comerciales del supermercado y agregar las sustancias esenciales. Porque algunos de esos shampoos tienen algunas sustancias que llegan a tapar los poros. Y entonces, como el cuero cabelludo tampoco puede hacer su secreción normal de cebo, aumenta como la producción para destapar los poros o también algunas de las sustancias que tienen esos shampoos o acondicionadores altera la microbiota que también tenemos en el cuero cabelludo y eso puede alterar la producción de cebo. Entonces, tomando en cuenta eso, puedes agregar geranio, que también tiene propiedades anticeborreicas, la menta que va a ayudar a mejorar lo que es el cuero cabelludo y la circulación del cuero cabelludo y eso va a mejorar obviamente la cantidad de nutrientes que van a llegar a esa parte de la piel y el eucalipto que te puede ayudar a regular el tipo de bacterias o si hay bacterias que no deben de estar y que están provocando también ese exceso de cebo para equilibrarlo y que no haya ceborreo. Bueno, esas son como las opciones. Y el shampoo, pues sí, tener una opción natural. Nosotros utilizamos un shampoo de romero que usamos del laboratorio de Puebla que es muy, muy bueno y tiene muy buenas propiedades. ¿Cuántas guatas se pueden tomar por día? Como máximo, supongo. El libro que hizo Terra de uso interno que también creo que ya lo hemos compartido en la página 7 venía que la dosis máxima recomendada eran en total 20 gotas en un periodo de 24 horas. Regularmente cuando empezamos a tomar aceite esencial siempre es una gotita al guía para ver el efecto o el resultado que tenemos el resultado benéfico y si vemos que no tuvimos el efecto querido podemos ir a dos gotitas o tres gotitas y regularmente las metemos con los alimentos para que las pueda digerir fácil el estómago. Sobre todo cuando hay mucha sensibilidad en el estómago. Pero puede llegar a tomar dos o tres gotitas porque a veces estamos en algún protocolo y necesitamos a lo mejor canela, jengibre, lavanda, romero o combinar varios aceites y se pueden tomar de esa manera varias gotas durante el día. Recuerden que es mejor tomar pocas gotitas intercaladas a lo largo del día que tomar todas las gotas una sola vez. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor si vamos a tomar esas 20 gotas de aceite esencial pues casi que tomas una cada hora antes de que te vayas a dormir desde que te levantas hasta que te duermes a que antes de dormirte o en la mañana le eches las 20 gotas en un vaso y te las pones. Va a tener mejor efecto si lo divides entre todo el día. Hay veces y ha habido tratamientos específicos donde se puede llegar a tomar un poquito más de 20 gotas pero nunca van a ser del mismo aceite esencial y regularmente esas combinaciones es para generar sinergias y es porque el tratamiento así lo requiere o porque el cuerpo necesita responder de alguna manera y pues hay que dar un poquito más de dosis. Pero esos ya son casos bien específicos así que pueden considerar generar 20 gotas por un periodo de 24 horas. ¿Qué es mejor? ¿Tomarlos o usarlos juntados o olerlos? Ok. Depende mucho qué quieres hacer y depende mucho el efecto que quieres tomar. Por ejemplo para equilibrar las emociones o relajarte yo te recomendaría mucho olerlos o ponerlos en el difusor y eso te va a mantener un estado mental y emocional específico que va a ser continuo. Ok. Si es por ejemplo para dormir yo te recomendaría que puedes aplicarlos de manera tópica y los puedes aplicar también aromáticamente. Ok. Combinar tópico y aromático. Entonces puedes poner a lo mejor Serenity en el difusor y te aplicas tópicamente Balance. Esa es una buena combinación para dormir. O Vétiver también. Y cuando los ingieres es cuando queremos tener un efecto en el cuerpo que a lo mejor puede ser la limpieza del intestino. Entonces tomar una gota diaria en cada alimento de limón te va a ayudar a equilibrar tu sistema digestivo o si vas si tienes problemas no sé de motricidad en el intestino o tienes muy caliente el estómago pues tomar menta te va a ayudar mucho. Entonces esas son las maneras en las que depende la situación que quieras resolver va a tener un beneficio específico. Entonces sí habría que saber como en qué caso específico conviene qué manera de tomarlo para tener más rápido el resultado. Otro ejemplo es por ejemplo si tú dices ok yo no quiero pasar las 20 gotas de aceites esenciales al día tomados pero resulta que tengo hipertensión resulta que tengo el azúcar o tengo la glucosa elevada resulta que también tengo ansiedad resulta que no dijeron bien resulta que tengo colon irritable y resulta que tengo mucho estrés ¿no? Entonces pues estás tomando copay va a vetiver lavanda y estás tomando muchos aceites ¿no? Entonces los que son más importantes con los que quieres tener un efecto directo al ancor sobre el sistema digestivo los puedes tomar y complementas con protocolos que son de aplicación tópica o en la piel entonces así tomas algunos aceites y lo complementas poniéndote en las plantas o poniéndote en el pecho para respirar mejor o poniéndote en el abdomen para mejorar la digestión o mejorar la motricidad del intestino ¿ok? Entonces hay que saber combinarlos y por eso les ofrecemos a veces las consultas de bienestar para poderlos guiar en ese mejor en ese mejor camino para usarlo ¿ok? Pero sí depende mucho que tengamos y que queremos resolver o qué tanto tenemos y cuánto lo queremos resolver ¿para qué es una consulta de bienestar y cuántas consultas puedo tener? Pues justo es eso una consulta de bienestar es como dije para llevarte de la mano de la mejor de la mejor solución que puedes tener para resolver su padecimiento ya sea crónico o agudo o que puedas tener un buen mantenimiento o que puedas empezar a trabajar cosas que no son ¿cómo decirlo? no son urgentes pero tal vez lo quieras hacer como de manera preventiva o tal vez creas que ya es buena idea empezar a trabajar las ilusiones o empezar a reducir el estrés o trabajar otras cosas además del cuerpo físico ¿ok? ¿y cuántas puedes tener? pues las que necesites mientras yo creo que mientras te comprometas a seguir un tratamiento y tú vayas viendo los cambios y quieres ver qué más puedes avanzar o cómo modificar si es que a lo mejor ese protocolo específico no funcionó ¿qué otra variante puedes tener? pues solo es cosa de solicitarlo y agendarlo para que podamos tener un seguimiento de esos beneficios y de esos resultados y modos de empleo de los docentes esenciales ¿qué son los 50 pesos que me cobran al cambiar mis puntos? esos 50 pesos los cobran solamente al momento de hacer tu cambio a tu canje de tus puntos es una cuota por decirlo simbólica que nos hacen cuando hacemos el canje de nuestros puntos pero por ejemplo yo prefiero ir sumando mis puntos y además pedirlos en una sola orden aprovecho también cuando hago mi LRP ahí pido mis puntos porque me voy a ahorrar la mensajería y solo me van a cobrar los 50 pesos y puedo cambiar por ejemplo hace poquito hice un cambio de 250 puntos acá Elsa por ejemplo no la veo ahorita creo que no están teniendo muy buen internet se están desconectando pero hace poquito ella hizo un cambio de puntos puedes cambiar también tus puntos con productos de Estados Unidos o sea que no están en México y que solamente los podemos adquirir en Estados Unidos aprovechas varias cosas haces tu LRP del mes pides tus puntos de Estados Unidos claro tu LRP debe ser de allá de los productos de Estados Unidos pides tus puntos para para traer productos que no hay allá y te van a cobrar solamente esos 50 puntos y el envío que ese siempre te lo cobran y Elsa por ejemplo hace poquito trajo 12 mil pesos en en productos en puntos entonces imagínate yo ya he hecho canje de 4 mil pesos así o sea equivalente a 4 mil pesos y lo voy juntando y solamente pago 50 pesos y me traigo producto equivalente a 4 mil o lo más que que he cambiado son 4 mil 500 entonces pues más o menos tú calculas y ya sea que te compres con esos puntos un producto que sea caro y que digas bueno vale la pena juntar mis puntos para comprarme una melisa por ejemplo que cuesta 5 mil pesos o este junto no 3 mil pesos perdón creo que 3 mil la que cuesta 5 mil es la rosa o junto y traigo productos de Estados Unidos que acá no hay y este hago todo a la vez y pues te sale económico 3 cosas que no hay acá y cambias tus puntos por solo 50 pesos está excelente sí yo también acabo de hacer mi cambio de puntos fueron 460 puntos no he sumado el dinero cuánto fue pero sí fue específicamente de productos que no que no tenían que no tenemos disponibles aquí en México pero en cuanto me llegue están en proceso de viajar y en cuanto me llegue se los enseñamos para que vean cuánto pues cuánto puedes cambiar y a mí nunca me han dicho doTERRA no son muchos puntos a mí me dejan cambiar los que venga y también soy de la idea de Mari pues junta todos tus puntos y solo los cambias una vez o dos veces al año y solo pagas una vez 50 pesos y también si lo metes con tu LRP pues te ahorras el envío así que hay que saber esos truquillos ahí para que salga todavía más barato ¿qué aceites puedo usar para reducir la ansiedad por comer? los básicos para reducir la ansiedad respecto a los alimentos es Smart & Sassy y Toronja ok aquí hay gente que dice es que a mí el Smart & Sassy el Smart & Sassy ya no me sirve y a veces solo están tomando una gotita al día ok o sea a lo mejor van a necesitar dos gotitas al día y tal vez una en la mañana y una noche o tal vez mañana desayuno en la comida y en la cena hay que ver qué dosis es la mejor para poder controlar esa ansiedad y si Smart & Sassy no está funcionando porque cada cuerpo es diferente y reaccionamos diferente puedes hacer algún protocolo específico y los que ayudan a relajar o a calmar la ansiedad pueden ser utilizar alguno de los emocionales como puede ser el peace o paz que se llama en español puedes utilizar console o forgive a lo mejor utilizar balance durante el día puedes hacer una opción puedes utilizar serenity puedes utilizar lavanda puedes tomar incluso lavanda con Smart & Sassy a lo mejor una gotita de cada uno puedes usar vetiver también es muy bueno para relajarse entonces hay que ver la mejor opción para para estar tranquilos en ese aspecto ahora en el tema específico de la comida porque a mí me ha pasado a veces la comida representa algo mucho más que lo que es el alimento en sí ok y bueno es un tema más profundo que puede ser para otro para otro día pero complementarlo con un protocolo emocional no solo trabajarlo desde el aspecto físico que es el Smart & Sassy porque esa mezcla esenciales te va a ayudar a sentir saciedad y justo no generar esa esa ansiedad puedes complementar con la parte emocional y complementarlo si se llevan muy bien y te va a ayudar a sentirte mucho mejor ok si puedes seguir un plan de alimentación eso creo que también sería muy buena idea a mí una de las cosas que me funcionó mucho fue no tener los alimentos que me producía ansiedad comer porque si en la casa yo tenía galletas o tenía cereal o tenía algún alimento que yo había elegido ya no comer verlo todos los días en el refrigerador o en la cena me producía esa ansiedad porque me lo quería comer porque se me antojaba entonces yo lo que hice fue quitarlos de mi vista y este y esa fue una solución si compartes la calza y no lo puedes quitar de tu vista pues le puedes decir mira estos tus chocoroles guárdalos en tu cajón donde yo no los vea también los cacahuates si me los ponen enfrente yo me los hago entonces trato de poner todos esos alimentos y la decisión de alguien de la casa que no son míos se los doy para que los guarden en su casa y ellos me ayudan o de plano no los compro o sea no están incluidos en el súper y todo lo que había ya desapareció entonces eso me ayudó a reducir la ansiedad por esos alimentos entonces hay que saber qué herramientas podemos usar tomaba el Smart & Sassy y bueno en general fui reduciendo la cantidad de azúcares que consumía y carbohidratos y eso también después de un periodo de un mes dos meses se fue regulando también los antojos por ese tipo de alimentos ya cada quien sabrá qué alimento es el que le provoca esa ansiedad si es solo comida o es comer salado o es comer dulce que también tiene que ver qué alimento está pidiendo tu cuerpo a veces puede ser una falta de nutrientes también pero bueno el LLV puede ser una solución entonces hay que trabajarla de manera conjunta es un tema como más complejo pero bueno esos son los aceites que te pueden ayudar a resolverlo ahorita también la pimienta negra te puede ayudar pero si es importante considerar todo lo que está comentando Daniel si tomo suplementos son de por vida bueno ya más o menos lo habíamos platicado hace rato no es que sean obligatoriamente de por vida si es que tienes un metabolismo adecuado y absorbes bien todos los nutrientes no es necesario pero una vez que pruebas el LLV te sientes tan bien rindes mejor o al menos el sueño del día se desaparece un poco pues si quieres tomarlo seguido o sea yo si noto que cuando no tomo el LLV de por si soy dormilón y cuando lo dejo de tomar así me da el bajón tremendo o sea esta vez que se agotó yo tuve que cambiar al DDR como para no dejarme así de un día al otro pero si a mi me ayuda mucho entonces depende que estés tomando te diría que que no es para siempre o lo puedes ir alternando por ejemplo si tu tienes un tema de digestión porque tu cuerpo no produce las enzimas necesarias tal vez si necesites TerraSign cada mes para que puedas tener esa seguridad de que no vas a volver a presentar malestades estomacales pero por ejemplo si cambias tu alimentación ya no vas a necesitar tomarte el TerraSign o sea si ya viste que la leche a ti no te cae bien y dices bueno pues ya me rindo no la voy a volver a comprar y no la voy a comer ni queso ni nada pues entonces no necesitas TerraSign ese es como un ejemplo ahora si quieres seguir comiendo las cosas que sabes que no metaboliza tu cuerpo pues sí pues cada mes o cada que se te acabe pues acompañarte de ese de ese suplemento a lo mejor si tomas Serenity o Adaptive en cápsulas tal vez sí necesites tiempos más largos para poderlo dejar poco a poco y también se vale hacer como pruebas como dejarlo unos 3-5 días y ver cómo te sientes y si ves que otra vez regresan los síntomas pues lo retomas y ver de qué yo siempre les digo ve qué hábitos puedes implementar para que te sientas mejor además de lo que ya estás tomando que es natural qué hábitos puedes ayudar a que sea más eficiente yo me acuerdo que al principio necesitaba tomar doble dosis del LLV mañana tarde y noche y eso era de cajón porque si no me sentía muy cansado y ahora ya solo estoy tomando en la mañana la dosis de la mañana completa porque si la tomo a mediodía ya no me puedo dormir entonces hay que ver cómo es la mejor manera de usar tanto los aceites esenciales como los suplementos hay por ejemplo el tema del longard aquí lo apunté pues yo llevo dos años tomando todos los días longard porque quiero mantener mi sistema inmunitario al 100 entonces pues no es que lo necesite pero me prevengo entonces no pasa nada no 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 por tomar todos los días aceites esenciales te va a pasar algo no pero yo así lo uso y me siento bien y la verdad es que no me he enfermado de gripa prácticamente en estos dos años o más creo que ya llevo un poco más de dos años entonces pues yo de enfermarme cada vez dos meses sí uno no dos meses sí uno no pues o sea ya no enfermarme en dos años para mí es la gloria porque aparte eran pues siempre terminaba en bronquitis o casi en neumonía y me iba muy mal entonces está formidable qué más cada cuánto puedo hacer un detox la pregunta me gusta ¿quieres contestar María? pues lo recomendable es dos veces al año si ya tu alimentación todo lo que llevas es está bien y bueno finalmente nada más para todo lo que son los tóxicos de carne o lo que vamos comiendo o lo que se va rezagando ya no medicamentos ni nada de lo que tomabas antes pues con dos veces al año una vez al año yo creo que está bien si todavía estás con malos hábitos a lo mejor sí un poquito más sí yo creo que por ejemplo si tienes realmente una buena alimentación buen ejercicio tomas el agua que necesitas duermes lo suficiente yo creería que puedes hacer un detox completo una vez al año y a la mitad de ese año puedes hacer un detox pequeñito ¿cuál es el detox pequeñito? pues tomar limón tomar Sendocrine y a lo mejor tomar PB Assist que son los ahí se me olvidaron los probióticos y prebióticos para para fortalecer la microbiota intestinal y pues creo que sería todo ¿no? o sea hay el GX así está o sea como que limpias un poquito ya puede ser muy rápido puede ser cortito pero sí sí al menos se recomienda mínimo mínimo una vez al año ¿ok? por todo lo pues generalmente los que vivimos en la ciudad pues estamos expuestos a mucho más toxinas ¿no? pero si tú ya llevas una vida natural ya no usas productos comerciales en el shampoo en el acondicionador en el jabón corporal ya no utilizas suavitel ya no limpias el piso con fabuloso con cloro con otras sustancias que pueden ser disruptores hormonales como tener calatos ya no comes alimentos procesados como salchichas bueno como embutidos si ya no comes lácteos o sea si en general has retirado todos los alimentos procesados y productos industrializados pues creo que una vez al año está perfecto ¿no? siempre es bueno tener mantenimiento del cuerpo ¿cuáles son los aceites que manchan la piel con el sol? ah en general son los cítricos todos los aceites cítricos tienden a manchar la piel y no solo es con el sol sino por ejemplo si van a una cama de bronceado también te puede te puede manchar la piel irónicamente el limón te ayuda a desmanchar la piel pero solo cuando lo usas de noche o cuando no te va a dar el sol directo en la piel esa es una muy buena opción ¿para generar una inscripción el próximo año debo de comprar otro kit? ah esta pregunta se me hizo muy buena y me la han preguntado de diferentes maneras y si ha generado muchas dudas cuando se vence tu membresía no pasa nada no te obligan a nada no tienes que volver a comprar la alineada pero yo cuando pasé un año que no sabía que ya se había vencido me pareció un muy buen detalle de don Terrell porque cuando llegó el mes 13 e hice mi pedido me cobraron me cobraron automáticamente mi pedido la membresía pero me mandaron un regalo y la ventaja es que la membresía me costó 150 pesos y me regalaron un aceite de 205 pesos que fue un limón siempre te mandan un limón primero se me hizo un súper detallazo segundo pues lleva mucho tiempo que la membresía de Don Terrell afortunadamente no sube yo tengo otros club estoy en otros club de precios como Sam's Club y Costco y ya está como en 500 casi 600 pesos la membresía entonces pues la verdad que para los descuentos que nos da Don Terrell para todos los beneficios como entre los puntos producto de mes que te da se me hace súper barata la membresía y prácticamente te cuesta 45 pesos que es lo que que es la diferencia entre el aceite especial de limón y tu tu membresía que pagas y si la quieres vender si quieres vender ese limón pues creo que lo vendes como en 270 pesos así que hasta lo puedes ganar así que está bueno no, no te cobran no es necesario comprar kit cada año a veces yo he comprado kits cada cierto tiempo porque me sale más barato comprarlo aunque tengo ya descuento como ustedes del 25% me sale más barato comprar un kit con los 10 aceites que comprar por separado e incienso la lavanda entonces cuando se me están acabando los 10 básicos ya tiene muy poquito mejor comprar un kit me sale más barato quiero saber cómo podría quitar las pastillas para la presión y con qué seguimiento ¿quieres contestar Maricarlo? pues bueno yo lo que estuve haciendo de lo de la presión es empecé con el limón y con un rolón un protocolo que me dieron para la presión posterior este ya no fue necesario el rolón porque mi presión empezó a bajar entonces preguntando lo que me comentaba Daniel es que el limón lo que hace es que equilibra tu presión no la sube no la baja sino la equilibra entonces como ya con el rolón se había logrado estabilizar entonces ya nada más el limón lo que está haciendo es mantenerla equilibrarla el limón yo de todas maneras lo sigo tomando diario porque pues aparte pues limpia mi organismo sabe rico entonces todas las mañanas me tomo mi tacita con una gotita de limón o en mi jugo una gotita de limón solo una al día y con eso es suficiente por ahora ya no necesito nada más o sea la pastilla de la presión que tomaba tomaba una pastilla y media fui reduciendo hasta llegar a un cuarto y hasta suspenderla y el rolón también y me quedé ya nada más con el puro mi pura gotita de aceite de limón en la mañana y con eso es suficiente de pronto se me van dos no pasa nada y porque no me va a bajar la presión me va a equilibrar si hay veces que no necesitas el protocolo de hipertensión cuando el puro limón se regula pero otra vez regresamos cada cuerpo es diferente yo si cuando veo que me duele un poquito la cabeza lo primero que hago es me tomo la presión o si siento que mi corazón está muy acelerado me tomo la presión y veo si todo está en parámetros no pasa nada si veo que la presión se elevó ahí puede ser dos cosas o me siento y me escalmo un poco me vuelvo a tomar la presión y si sigue elevada entonces empiezo a tomar una gotita de limón al día o dos voy viendo cómo se van comportando lo más importante es que puedan ir monitoreando su presión para que tampoco disminuya tanto pero si en algún momento tuve que tomar el protocolo de presión porque llevaba varios días y no bajaba ok también si si tú has detectado que tu presión arterial está elevada porque hay mucho estrés o sea hay gente que sube la presión casualmente en la mañana cuando va a trabajar y va al tráfico y va haciendo coraje o cuando tiene junta o es cierre de mes pues entonces tu presión arterial en realidad no tiene que ver con una cuestión física sino con una cuestión de estrés o de emociones entonces lo que puedes hacer en esos días es tomar el limón para que la presión no se eleve pero también complementar con algún acento especial que sea para relajarnos o tener un buen descanso también es una buena opción de equilibrar la presión arterial entonces y si si definitivamente tu cuerpo algo está pasando el protocolo de hipertensión es súper bueno ok si he visto muy buenos resultados ¿qué aceite es similar a las vitaminas en el proyecta? ok bueno como dice la pregunta la proyecta es complejo B12 en general y tiene beneficios para el sistema músculo esquelético y el sistema nervioso ok lo que va a hacer generalmente o lo que es el complejo B12 son antioxidantes y esos antioxidantes específicos tienen la propiedad de desinflamar el músculo también relajan el nervio entonces regularmente la B12 será cuando estamos muy cansados cuando la gente está agotada todo el día cuando hay calambres cuando hay dolor de un tipo neuropático o sea cuando el nervio esté irritado en esos casos es cuando generalmente se da la gordura ahora ¿qué puede suplir la vedoyecta? el LL ok el multivitamínico en particular de los que trae el LLV saben recuerden que son tres frascos si cada frasco tiene uno son omegas otros son vitaminas y otros son micronutrientes entonces el complejo multivitamínico puede ser suficiente a mí me gusta recomendar el LLV porque te va a suplementar todos los nutrientes que necesita tu cuerpo y vas va a trabajar de mejor forma que solo darle el complejo B12 ok el multivitamínico del LLV tiene complejo de vitaminas B12 pero creo que es es bueno tomarlo completo ok ahora sería bueno saber para si recetaron la vedoyecta ¿no? si la recetaron para cansancio si la recetaron para temas musculares puede ser el LLV o puede ser el complejo polifenómico de Deep Blue que también es muy bueno si es un tema de sistema nervioso que haya alguna disfunción del sistema nervioso refiriéndome a la parte como cognitiva hacia memoria y te recomendaría el mitotumax más el LLV o solo el mitotumax si quieres si va hacia la parte de ah también para la gente que sufre insomnio le dan vedoyecta te recomendaría a lo mejor Serenity o las cápsulas de Adaptive son muy buenas y el LLV es que el LLV es buenísimo porque les das el LLV es darle a tu cuerpo literal la materia prima para que él disponga lo que necesita o sea va a mandar esos nutrientes prácticamente a todo el cuerpo porque lo pasa a torrentes sanguíneos todos esos nutrientes pero lo lo más importante es que cada célula va a tomar lo que necesita entonces cuando tenemos una vida muy acelerada tenemos una vida con altos niveles de estrés pues se secreta mucho cortisol y se inhiben algunas producciones de ciertos neurotransmisores y eso va a alterar todo 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 tu metabolismo entonces como el LLV es rico en antioxidantes lo que vas a hacer es ir reparando todo lo que se puede descomponiendo o ser descomponido en todos estos años de pues correr tu cuerpo en terracería entonces esa es la ventaja de ver por eso insisto tanto que lo prueben y una vez que lo conocen me dicen no manches esto está buenísimo o sea su cuerpo empieza a recibir esos bendiciones ¿va? ¿qué más? ah sí se los dieron para que no pueden dormir también o porque hay mucho estrés o hay también algo cuando les da como el tic en el ojo o les brinca de pronto el dedo o así como que algo del cuerpo les brinca que es por sistema nervioso por estrés también pueden usar copaiba es una buena opción las cápsulas de copaiba y el ADB ¿qué más? pues sí más o menos es como para lo que lo o cúrcuma también ah porque también lo dan como desinflamatorio el complejo B12 entonces ahí puedes utilizar la cúrcuma pero bueno no sé para qué lo habrán recetado pero ahí está más o menos solución para todo ¿para qué sirven los aceites esenciales de balance cananga laurel saporeja inoki balance a mí me gusta mucho es de mis favoritos es un aceite que te va a equilibrar ¿qué quiere decir eso? todo lo que no está en orden balance te va a ayudar va a aportar poquito va a aportar mucho dependiendo de qué tipo de desequilibrio sea pero sí te puedo decir que por ejemplo en estado de ánimo cuando estás muy acelerado te pones balance y te baja tanto si estás muy apachurrado o estás muy apachurrada te va a levantar ¿ok? cuando una función del cuerpo está exagerada como será una respuesta bronquial o una dermatitis balance te puede ayudar a equilibrar ese exceso de función pero también si un sistema está deprimido y no está funcionando a la manera adecuada balance puede dar ese soporte ¿ok? en mi caso particular me equilibra he escuchado que algunas personas si las equilibra pero su principal función es como para relajarlas y hay personas donde al contrario su principal función es para tonificarlas pero su envolverlas es así y lo voy a alocar ¿no? o sea como que recupera las funciones sin exagerarlas entonces a mí por eso me gusta mucho que es balance ya sea físico mental o emocional balance la cananga tiene beneficios sobre la piel si tiene efectos sobre el soporte celular no es tanto efectivo es desinflamatorio y tiene antioxidantes la cananga la recomendaban la cananga la recomendaban mucho para la piel lo podías poner en tu crema es aromático tópico y también es interno en la parte de soporte de la celular también te va a ayudar a mejorar esa parte ¿ok? el laurel el laurel tiene propiedades antimicrobianas autazol estópico y aromático te va a ayudar cuando hay gripa o cuando hay bronquitis o cuando hay alergia o cuando hay asma el laurel te va a ayudar es te va a ayudar a respirar mejor y también sirve como analgésico y a controlar espasmos ¿ok? cuando por ejemplo a las mujeres que están en su periodo y les llega a dar alcohólico se pueden poner laurel en el vientre y les va a ayudar o cuando hay también lo que les llaman el retorquijón o que el intestino está cuando hay diarrea también te puede ayudar a calmar este a relajar el exceso de función del intestino la satureja la satureja es el que está de regalo este mes es aromático tópico interno es digestivo principalmente es digestivo para malestares estomacales y te va a ayudar a reducir náuseas también te ayuda en casos de diarrea y creo que ya da todo lo que recuerdo creo que también ayuda a la función saludable del hígado y si trae los dos nombres trae Summer Savory y Satura Saturaja Saturaja y el Inoki 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 es el que estuvo de regalo también hace unos meses de Inoki les conté la historia que era un aceite de un árbol que consideraban muy sagrado en Japón tiene propiedades físicas es aromático y tópico nada más me acuerdo que te ayudaba a limpiar la piel te ayudaba tiene como ciertos propiedades antibacterianas antifúngicas también y por esa razón lo usaban para hacer los templos sagrados en Japón porque duraba muchísimo la interperie era una madera que se consideraba muy pura y tenía esas propiedades déjenme ver si me acuerdo de algo más creo que ayudaba también ayudaba a relajar al insomnio y ya pero ahorita revisamos si encontramos más propiedades y si las ponemos pero sí y además huele delicioso súper súper rico entonces también si quieren meditar con el inoki recuerden que ese tipo de plantas como tulsi inoki y había otra sándalo incienso incienso hawaiano no sándalo hawaiano son muy buenos son muy muy buenos para para meditar y bueno para si tienes pisos de madera lo nutres exacto sí 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 este sí yo la verdad como son solo 5 mililitros este y no se puede comprar yo yo no los haría en los pisos al menos que vaya a ser el piso de tu lugar de donde vayas a meditar sí creo que tiene un buen efecto para limpiar y depurar el espacio sí sería buena idea este pero sí está bueno está preguntando a Eduardo si el Serenity para aplicarlo a los niños es recomendable rebajarlo con el aceite de coco sí claro por supuesto en general todos los aceites esenciales puedes rebajar aunque hay unos que son mucho más fuertes que otros que se tienen que rebajar más pero rebajalos de verdad es que el efecto el usar el aceite fraccionado de coco te ayuda a dos cosas uno vas a hacer que se volatilice menos ese aceite esencial recuerda que una vez que la gota se esparce su principal propiedad de un aceite esencial y por eso se llaman aceites volátiles o aceites esenciales es que son compuestos volátiles o sea se empiezan a evaporar por decirlo de una forma entonces para estabilizarlo y que esté más tiempo en la piel aplica aceite fraccionado de coco el aceite fraccionado de coco lo que va a hacer es una capa protectora sobre ese aceite esencial para que se mantenga en tu piel más tiempo y se pueda absorber a través de la epidermis dermis y así hasta llegar a tu renta y esa es la otra ventaja que también el aceite fraccionado de coco en específico el edote real como es muy ligero te va a ayudar a hidratar la piel bueno a humectar la piel y va a hacer que el aceite esencial también penetre más rápido hay una tabla de diluciones para niños y sí claro que es bueno para ellos les ayuda muchísimo a calmarse sobre todo cuando comen azúcar o están muy inquietos porque vieron mucho tiempo en la televisión no sé qué les hagan pero sí ponerle en las plantas en sus piecitos ponerles en la nuca y en su pechito o que lo huelan en el difusor les va a ayudar a que estén más tranquilos sí definitivamente les ayuda